Olis, necesitamos tu ayuda, ¿podrías venir? No puedo, estoy comprando ropa. Pues apresúrate y ven rápido. Es que no la encuentro. ¿Cómo que no la encuentras? No la encuentro, solo hay sopa. ¿Cómo que solo hay sopa? Lo que dije, solo hay sopa. Entonces sal del pasillo de la sopa. Muy bien, pero no me grites. Hay más sopa. ¿Cómo que hay más sopa? También hay más sopa. ¡Ve al otro pasillo! También hay más sopa. ¿Dónde rayos te encuentras? ¡Estoy en la sopa! ¿Cómo que estás en la sopa? Significa que estoy en la sopa. ¿En qué tienda te encuentras? ¡Estoy en la tienda de sopas! ¿Qué haces comprando ropa en la tienda de sopas? ¡Jódete!